El Phantom Creeps in Me pidió el personaje Y pues, se lo voy a traer Este personaje me dijo Lifestealer Me pidió este Lifestealer Lifestealer he probado una partida Y me ha salido terriblemente horrenda Por lo tanto no voy a intentar otra Voy a jugar con esta Con esta, a ver que tal se nos da Y bueno Rubik puede morir, si lo atragáis entre dos Matarlo Mátenlo Luego le viene a invadir Él, él solo Tres, dos, uno Vale Podemos intentar Yo creo que me voy a subir la Q Depende de como lo vea Para farmear y tal Vale, claro ¿Dónde vas tu campeón? No, lo pierdo Guay Esto se llama quiteo Y se hace con la S Con la S Así Aún no me lo he preguntado el otro día O se puede hacer así Vale, bien Dos en la Q Se ve que Que esta mujer La Windranger Cuando llega al nivel 25 Está súper OP No sé Vamos a probarlo Vale Ahí, ahí El buen jarraseo Vale, gracias Vamos a jugar las botillas Para poder Chaser bien Botillas for the body Ey, tú que rasea Yo me dedico a farmear Tú que rasea Mío No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vaya por dios, he fallado el creep, maldita sea. Vale, bueno, estamos bastante bien. Vale, vamos a intentar fresear la linea, que aquí ya no se esta bien. Vamos a usar el Dracu. No me interesa ya que no cojas nada. Vale. Guay. En principio es bastante difícil aprender a farmear con este personaje. Una vez lo dominas es bastante sencillo entre lo que cae. No, perdí el creep. No, perdí el creep. Vale, ya tenemos botas, ya podemos chasear bien. 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 Vamos a agregar estos dos. Vale, fuerte. Vale, fuerte. Me voy a apuntar la torre a mi. Vale. Vale. Pues bueno, llevamos 26 creeps, que es una barbaridad. Minuto 6. Estamos farmeando bastante bien dentro de lo que cabe. Vale. Vale, estupendo. Vale. Estupendo ahí. Vale. Paso por la... Vale. Me voy para topejar. A ver... No es una ilusión... Sí. Guay. Vale, ponemos de aquí que viene el Lenzer. Vale. Bajarse más bien. No hay runa, no hay runa. Vamos para arriba. Intentar matar a alguien. Vamos a intentar a ver si hay runa arriba. Y si hay runa arriba, pues listo. No tengo nada. Bien visto. Vale, ya tengo ulti. Sí. No todavía. No. 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 ¿Ven que de fuera? No. ¿Ven que de fuera? ¡Corre! Vale. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me morí. Bueno, me he llevado a uno. Botas, 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 botas. Nada, Lenzer. Nada, Lenzer. No. Vamos a poner frugui, que es el más fácil de matar. Buenísimo. ¡Gol, que quita el puto Silencer, colega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿cuándo? No voy a tener que transportar ahí, si se que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos para atrás, cuchillito, le hemos tirado al rubik que se lo ha comido en papas. No podemos hacer nada, tío. No puede ser, no puede ser, tío. Un segundo para el cuchillo, tío. Un dios. No, 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 no. No puede ser, tío. Un dios. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué maldito! Pues nada. Todos hemos pensado lo mismo, ¿no? ¿Cómo va esto? Ah, esa torre va a caer, no me va a hacer nada. La tenemos por tard. Leila, ha gastado el fernel para mí. Es que eres tonto. No, no. ¿Para eso? Vale. Bueno, pues nuestra misión de momento es... Vale, se ha llevado un masacre, chaval. Un poquito de vida nos irá bien. Pero bueno, nosotros hemos matado a uno. Que también nos hemos llevado bastante oro. 274 para matar al Republic. Y 968 para matar al... Al puto de... Silencers. Vete, vete, vete de ahí. Que donde vete a ulti... Como le vete a ulti a un creep... Vas a morir. Estás atrás, defiende y listo. Es que nuestro equipo son todo carries. Entonces pues también nos molestamos unos a otros. Es normal. Pues no tenemos todos suficiente farm. Guay. Me quedan ya... Un poquito para la desolator. Vamos a seguir permeando. Ya que nos dejan esta línea... Tranquilamente. ¿Vete? No, lo pierdo. Lo perdí. Bueno, vamos a ver... Lola, hay un stack. Venga, hasta luego. No hay sigos, chico. Vale, preparo un TP. No podemos luchar contra ellos, tío. Es que es inútil. Bueno, tenemos desolator. Que es lo que cuenta. Hora aquí... Desolator... Hora aquí... Para ti No, tío Hay que estar recuperando yo aquí Todo lo que necesitaba Corre, corre, corre No irá por la No, tío, no te la de Cris La tengo yo, la de su editor Battle Fury, minuto 21 Uff, es muy tarde, campeón Pero estás feliz de ver a mí de nuevo Vale, un tanto tarde No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Muy bien Vale, vamos a mantener las distancias Sabiendo que Centauro tiene Blink Oh, GG Doble Estupendo Fuego de vida Mmm, Vladimir 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 no le vendría bien a todos Lo único que no sé si se lo está haciendo anti-mage Entonces, pues No sería plan de Fraguarle la fiesta Si voy a coger un Bajer Tres, dos, uno Ya está, está muerto Ya, buenas horas Manga de verdes LOL That's done Oh, chaval, me quedo No, hijo de puta Ah, ¿cómo me he matado? Ah, el Silence al igual O algo No sé, no sé cómo me he matado Lee el que se lo carga Bueno, no sé cómo me he matado Me he matado con algo Con la maldición arcana Me gusta usar poderes Y no he mirado si tenía ganado ¿No? Bueno Vale, pues Empezamos a remontar la partida Vamos allá Vale, tenemos Tresorator Tenemos el Bajer ¿Qué podríamos hacernos ahora? Un Yelmo del Dominador Siempre nos va a venir bien Porque podemos coger al Lobito Que nos daría el 30% de ataque Una BKB nos vendría perfecto Para el Stunt del Centauro Pero yo creo que una hoja bisal Va a ser Va a ser lo suyo Así que Por favor Curiel Vete A la tienda Secreta Que la Secreta tiene poco Pero bueno No No He temido mal La mierda La ulti Esa De los huevos ¡Hala, tío! Que rabia Pero ahora dura la vida La puta sed De sangre Emocion Esp編 Los huevos Polito Voz De sangre Ajá Sobre Pues La 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 Esa La 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 ¿En 10 salgo? Tarda el otro, hombre, que es invulnerable No he tenido la ulti Silence, I kill you Madre mía, te voy a matar con un gusto, chaval Vamos, va a temblar Roma ¿Dónde vas tú, campeón? Mira, hay que hacer una encima No, espera, espera Mira, lo puedes usar Vale Pues bueno, estamos remontando la partida, está bien Está bien, está bien Si seguimos así podemos intentar, incluso Hacer algo Estupendo ahí Borsa Borsa No, no está aquí Venga, me debí afuera, campeón No Necesito la BKB, tío Necesito una puta BKB No perdemos la partida Buenísima, sí señor Matas, hijoputa Buenísima 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 Vale, pues vamos a hacernos la BKB, como digo, para... Para esos stuns Tienen mucho stuns Ayy Tienen mucho stun Y tanto de stun como slow Tienen el levantar de... De Rubik Tienen la Q de Ursa Tienen el stone de... Centauro Tienen la... La E de... De Silencer Que te silencia La Q de Silencer Que también te ralentiza Tienen la... La Q de... De Bloodseeker Que te hace un 30% más de daño Así que bueno Vamos a hacerlo así Lo bueno es que Rubik Es muy débil Es decir, con una daga y un salto Lo mato Vamos a intentar a ver si puxea un poquito Podemos matarlo No, no, no No te quedes parado ahí en medio Me cago en tu puta madre Ayy Pero no te muevas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, en 3 segundos lo hacemos otra vez ¿Vas a morir? Hay muertos todos Uuuuh Le stunde O lo loco Que buena Señor En 9 salgo Tienen... Tienen Centrix Lo he dicho El Antimax no sabe O sea la... Ya se muere Tollmiss, chaval Lo bueno es que ninguno de ellos Ha hecho todavía La Monkey Para mi... Mi evasión Así que es posible que me haga hasta una mariposa y todo Vamos a formar la BKB Vamos a formar la BKB ¿Y qué es lo que se le está a quemar? No es que se leen Para mí No es que se leen Gracias El KB Es queغas Ya todo Lo que se leen Es que no es que se leen No es que se leen Por la BKB Tú de aquí no te vas a ir, eh. Lo siento mucho, pero tú de aquí no te vas. Tú de aquí no te vas, compañero. Para irte, tú vas a tener que pasar por encima de mi cadáver. Primera torre tirada, vamos por la segunda. Guay. Ya pueden fortificar lo que quieran, que esta va a caer. Incluso podríamos tirar la tercera. Si no va a ir a Ken, podemos tirar hasta la tercera. Claro, los Krips son los que nos ayudan, hombre. Estupendo ahí. Sobre extendiado ahí demasiado. Bueno, sobre extendiado. Pero bueno, nos ha quedado en un espacio bastante vital. Hemos hecho un agujero en mid. Y mirar, el top va a caer también. Nada, que se descuiden, los mata a los dos. 110 segundos sin troll, eh. Cuidado ahí. Y acabamos esto. No tardará demasiado tampoco. Tirad los... Tirad los... Mirar, lo que va a hacer. Vale, vamos allá. Vamos para atrás. Vas a morir Y listo Si, si, in silence total, eh Vale He hecho una teamfight malísima Se han dividido y los hemos podido borrar Estupendo Vale, que podríamos hacernos Podríamos hacernos Un maelstone Deja la jungla y pusea, campeón Que están la mayoría muertos No me vaya a llegar a que me mate Me cargo a Rubik de dos hits Y listo No tengo basher Lo que creo que me está faltando es la Battle Fury Primera esta que se regenera, campeones Helmi, helmi Vale, vamos aquí Buenísima Vamos a por ellos, campeones Buenísima Vale, pues ahora como veis Tenemos un poder bastante, bastante Interesante Bueno, esto ya es partida Supongo ¿Qué nos podríamos haber hecho aquí? Un maelstone Un maelstone nos hubiera ido Nos hubiera ido muy, muy bien Pero Bueno, no sé hasta qué punto Nos hubiera interesado Una Battle Fury también hubiera sido interesante Pero no me la voy a hacer minuto 30 Evidentemente Entonces no sé No sabría qué Qué hacerme aquí Seguramente iría por algo de utilidad Algo de utilidad nos iría bastante bien La verdad Pero bueno, no sé Vamos a mirar los Las grafiquitas A ver qué tal ha ido A ver 524 de oro neto por minuto La verdad es que bastante bien Al principio Al principio cuando empiezas con este personaje Es bastante Que dices Hostia, no puedo las hitear bien Hemos empezado como segundo Las hits Vale Tercero, segundo Tercero, segundo Segundo, segundo Tercero Aquí hemos ido muy bajo Porque nos ha matado Las veces esas que nos ha matado 4 o 5 veces El midgame de Phantom es horrible Horrible El minuto El minuto 10 Al minuto 25 Estás sufriendo constantemente Porque es muy débil No tienes la ulti todavía a nivel 2 Entonces pues Mira Mira donde estoy Estoy en cuarto lugar Pero a partir de ahí Pues ya hemos empezado a subir Hemos empezado la kill strike Y ya pues segundos Hemos acabado Dos cuartos Porque el troll no se ha superado El troll ha pegado aquí un estirón O sea que ha agarrado 4 o 5 Y eso Pues nada chicos Yo espero que os haya gustado el vídeo Y nada Como siempre Nos vemos En el siguiente Adiós Y ya estáis Y ya estáis